¡Hale pues cabrones! Aquí estamos una vez más en Mesa de Metal Libre. ¿Lo dije bien? ¡Sí! ¡Arra huevo! Y esta es la número diecinueve, según dicen por ahí. Estamos aquí una vez más en vivo, Bola de Locos. Bueno, ni tan en vivo o es grabado. ¡Ay, ya ni sé cabrón! Aquí tenemos presentes a... ¡Al David! ¡Al David! Pero no tienes apodo, ¿verdad cabrón? No, pero hace mucho que no venía y ya me estoy queriendo reincorporar porque hace falta una parte sana en este programa y soy yo. ¡Uh, el sano le dijera! Y tenemos también al galardonado sorprendente y majestuoso Miniballer, la máxima elegancia. ¿De dónde le... Mira pues, que sirva de algo... ¡Defiéndete cabrón! Que sirva de los veinte pesos que le acabo de dar, cabrón. Y tenemos también... Al renegrido, no vas a cambiar de nombre. ¡Ay, ahí se presentó solo! ¡Davidmon renegrido! Aquí presente también después de muchas dosis y muchas sesiones de... Sabrá Dios cuántas cosas, ya volvió a acompañarnos. Muchas gracias. Estuve entrevistando ahí en la lucha libre, ahí van a pagar unos videítos. Ahí van a salir los videos después en la transmisión, chingón. Y acá en los controles del universo tenemos a... ¡Exodia! ¿Usted nos ama o cómo es? ¡No dice nada el cabrón todavía que lo presento! Yo estoy queriendo decir algo, ¿eh? ¿Y quién continúa? Ah, pues también, perdón, tenemos acá vía satélite interdimensional acá con un camarada bien suertudo porque el güey está en Estados Unidos y yo que me quiero alargar. Y no puedo. ¡Tenemos al Greñas! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Ey, en inglés! ¡Preséntalo en inglés! ¡Ah, el Big Hero! ¿Cómo chingado le digo el ceñido? El lady, el lady. Acá conozco... Ay, si quieres venir, nomás me dices si conozco un coyote muy bueno. ¡Ah, está bien, está bien! Ahí luego arreglamos las pasancias. ¿Qué dice la migra? Nada, nada, pues ahorita no me han dicho nada. Soy jefe, yo acá. ¡Y ya te huevón! Síguele, chingado, síguele, chingado. Anda chambeando en el muro de albañil allá. ¡Ah, está ingresando! ¡Trabajo es trabajo! ¡Echate una coladita! ¡Era voy! A ver, ¿qué pone que le... Ah, pues vamos, parece ser que quieren que empecemos con algo de cultura y vamos a empezar con una pendejadilla que me enseñaron por ahí que dice algo así. A ver. Once upon a time, a little mariposita was fly, fly in the garden. When then, a little sapotazo. And then she said, oh, I'm so stupid, I forgot to open my alitas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Te digo que hace falta una parte cuerda aquí en el programa, cabrón. Si no, cabrón. Por nosotros los de Hermosillo, con agua helada. Estamos locos, cabrón. Válgame la chingada. Y eso que no nos contamos mucho. Oye, viendo aquí una noticia, me dice una pregunta. A ver. A ver, a ver. Dice aquí que hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome Down. ¿Habrá algún caso de algún muchachito con síndrome Down que luche? ¿No? lo más apegado eso es el balde hablando en serio hace como unos dos meses no sé si les tocó ver el video no recuerdo el nombre pero tenía síndrome de Down y entrenaba artes marciales mixtas y un peleador profesional que hizo una demostración con él para que cumpliera por así decirlo su sueño de subirse un octágono y pelear y la neta ese gesto estuvo muy chingón por parte del peleador no recuerdo como se llama lógicamente ganando el joven que tiene síndrome de Down pero está curado esa parte humilde de los peleadores de apoyar ese tipo de causas nobles la chingada que se lo hubiera sonado para que sienta lo que es la lucha a lo mejor lo compone y viene muy veraniego es que es la primavera aquí tú no me mires las uñas cabrón no güey no es que pinches troncos a la verga aquí estoy ya casi como como los cabrones que estuvieron ahí en el en aquel lado no en el pinche chingadera ese de los banqueros esperando a ver a qué horas le bota el botón del pantalón a este güey y viendo el ombligo del del pepón a ver Greñas qué preguntas tiene supimos que tiene unas preguntas por ahí a ver vamos a echar un cotorreo y nuestro amigo Greñas nos propuso ahí dos preguntas para análisis este pero pues andamos saliendo ver en los análisis a ver ya bolita salir alto en colesterol uno trae el colesterol alto otro se le sube la habilidad a ver respeto al compañero pues mira bueno vamos a entrar en 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 tema mira esto viene a raíz de que mira yo en mis ratos de ocio opto por a veces meterme ahí al youtube y ver a ver otros otros este canales de blogs de lucha libre nada más para ver porque me da a veces este cierta cierta comicidad es otros lo que hacen otras otros otros comentaristas otros youtuberos de lucha libre principalmente porque se creen mucho muy expertos en el tema este y el otro día estaba viendo me llamó la atención porque en el título del video de este no voy a decir nombre del youtubero porque en realidad no le presté atención pero en el título del video de este muchacho decía ¿por qué las leyendas son las únicas que llenan arenas hoy en día? entonces yo al verlo y no recuerdo muy bien sus sus este su opinión que dijo pero decía que porque eso se debía a que hoy en día la gente o los aficionados de lucha libre se negaban a apoyar a los nuevos talentos y que la afición actual de la lucha libre se negaba se negaba a darle empuje a los nuevos talentos y se dejaba no estaba de acuerdo con la sofisticación que estaba tomando ahora la lucha libre que no dejaban de ir al estilo clásico de la lucha libre este a lo que bueno yo al terminar de ver esto me puse yo a pensar y dije bueno no le doy la razón a este chavo bueno porque por a mí como aficionado este no es que no yo yo no vea a los no quiera apoyar a los valores nuevos claro si así hay un valor nuevo con con mucho talento claro pero creo que yo por mi por lo menos por mi punto de ver este uno va a ver a las leyendas porque sabe que todavía va a haber calidad o sea muchos de los de los de los este prospectos jóvenes de hoy en día se la pasan ya sea haciendo puras acrobacias o haciendo luchas extremas que bueno eso ya es otro tema aparte pero me puse a pensar creo que el verdadero aficionado el que verdaderamente es aficionado de la lucha libre quiere ver lo que es la lucha libre clásica que por eso precisamente va a ver a las leyendas porque sabe que eso es lo que las leyendas van a van a dar este no es que yo no diga que la lucha libre está evolucionando o se está sofisticando para mí no o sea para mí no sino que para mí la lucha libre está cambiando no puedes cambiar la lucha libre la lucha libre es lo que es y siempre tiene que ser así o sea las bases siempre tienen que estar ahí es como querer reinventar la rueda o sea la rueda nunca la vas a poder cambiar o sea la rueda siempre va a ser redonda no la vas a poder hacer cuadrada ni nada claro la puedes este innovar no nunca va a cambiar no puede no puede sofisticarse más de lo que ya es ya todo está hecho este entonces a base de eso yo digo no pues la gente va a ver a las bebiendas porque sabe que va a haber calidad luchística y no nada más va a haber una sola cosa entonces a lo que a mí se me vino a la mente esta pregunta que es la que les hago a ustedes y para abrir este paso a esta discusión de la mesa de la mesa de metal libre la lucha libre está evolucionando o o se está estancando o va para el olvido los nuevos valores luchan o no luchan ah cabrón puedo sacar la calculadora le voy a decir como le digo en el trabajo me puede repetir la pregunta porque me dijo mucho y no le puedo entender hijo de tu chingada madre se está descosiendo este cabrón a ver mini tú que sabes de eso habla de descoserse o qué no de también también bueno este pero por qué no dijimos que el mini no lucha no una cosa es que una cosa es que no lucha otra cosa es que siga como aficionado a los distintos este métodos de lucha libre por así decirlo ¿no? así es de hecho ahorita tenemos una noticia del mini cabrón un bombazo habla pinche mini a ver no espérate antes de que empiece a hablar este cabrón hubo un evento de lucha libre hace ¿cuántos días? dos días yo no me acuerdo fue el domingo ah esa verga sí dos tres días hubo una lucha el domingo porque pitos no estaba el mini balder peleando a ver eso lo vamos vamos a discutir más adelante vamos a hablar un poquito del tema entonces mira mi estimado greñudo yo considero que muchas personas le dan más atención a las leyendas o a los que se les dicen leyendas porque hay muchos luchadores que la verdad no merece el título pero te llenan la arena ¿por qué? porque pues son redituables este ya ves lo más básico el Rey Wagner contra la Parca triple A una lucha por el megacampeonato que la verdad estaba a dar tristeza a la pelea pero los señores llenaron la arena ese día entonces yo pues sí estoy de acuerdo contigo de que la gente no va a ver al luchador más bien va a ver la calidad o o el recuerdo en algún momento de que este cabrón hacía esto y me gustaba por acá porque hacía estos movimientos o porque era muy clásico su tipo de lucha y recordemos que renovarse o morir ¿no? entonces muchos de estos luchadores piensan que evolucionando su estilo de lucha pues van van a seguir vigentes cuando en realidad lo que están haciendo es clavarse un clavo más en su tumba ¿no? luchísticamente hablando si, si, si un clavo en su tumba exactamente algo así como los auténticos amigos de verdad amigo un luchador muy querido es como igual hoy en día bueno lo poco que yo he logrado ver este de lucha libre en televisión o en o en o por medio de internet hoy en día todos se enfrascan en lo mismo también casi todos son aéreos casi todos hacen los mismos movimientos o sea no hay nadie que tenga un estilo propio como antes ¿y no será eso Greñas debido a que ya no hay que vergas hacer en la lucha libre? puede ser pues puede ser es que es como lo que yo te venía diciendo o sea es como querer reinventar la rueda no puedes ya hacer nada más o sea las bases de la lucha están ya ahí y ya todo está hecho pero depende de ti usar las herramientas que tiene este deporte para tú crear tu propio tu propio estilo ok mira ahí te va esto ¿cuántos de los maestros que había anteriormente están vivos o siguen dando clase debido a su edad? ¿y quiénes son los que los que toman el lugar de esos de esos antiguos profesores? eso es lo que ha ido eso es lo que va haciendo la innovación o que quede estancado en muchos en muchos momentos la lucha libre ¿a qué voy? que si tú te pones a ver triple A donde por ejemplo está el hijo del villano tercero que uno sabe que tiene las bases pero no se está desarrollando ¿por qué? porque pues a lo mejor el estilo de lucha libre de él no es el que requiere la empresa exactamente los tienen porque es un hombre que pesa dentro de las carteleras que sabemos que tiene las bases veniendo de donde viene son marcas pues los nombres hacen comercio a final de cuentas son artistas por eso son artistas a final de cuentas eso es por un lado a ver yo quiero opinar retomando el origen de las dos preguntas sobre que si la lucha libre evoluciona o no evoluciona y luego sobre si los nuevos valores este luchan o no luchan yo creo que todo ese pedo es un problema generacional porque lógicamente una leyenda pues si te va a llenar una arena pero hay leyendas que ahorita sinceramente muchos decimos no pues ya deberían de retirarse casos especiales a lo mejor yo veo mucho del consejo al blue panther pues pues ya no es lo mismo como dice el dicho los tres mosqueteros no sé cuántos años después y me refiero a que es un choque generacional porque las personas de antaño que van a ver la lucha libre van a ver a las leyendas y las nuevas generaciones que no crecieron con esas leyendas que vienen a ver a los nuevos talentos se van acostumbrando al tipo de lucha libre que ellos traen y hay que recordar algo ser hijo de una leyenda tampoco es sinónimo de calidad qué pasa con este con el hijo del doctor wagner pues lo vemos y decimos no pues no no es ni la sombra del abuelo ni del papá ni del hermano qué pasó ahora que salieron los juniors estos de de los dinamita que le rentan el nombre a otros compas y los de antaño decimos no pues esos vatos pues no luchan pero están los otros que están haciendo su su propia carrera por así decirlo que es el cuatrero Sansón y el quién es el forastero y esos vatos traen su estilo y luchan si me explico exactamente yo creo que 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 esto es más que nada un choque generacional entre la afición pues y sobre todo que hay afición para para ambas para ambas partes porque para ambas partes digo a lo viejo y lo nuevo y para todos los estilos de lucha porque pues la afición de antaño disfrutamos de la lucha ras de lona del llaveo un poco de lucha aérea y las es lo que antes había variedad ¿me entiendes? o sea se mezclaba tanto lo aéreo como la lucha ras de lona o sea si tú para mí recuerdo los primeros aéreos de los que yo tuve conciencia fueron uno de los aéreos de los que primeramente yo tuve conciencia fue de Atlantis para mí él era un luchador aéreo porque oye cosa que hoy en día no sería considerado tomando en cuenta cómo es la lucha aérea de hoy en día así es pues sí es algo creo que hoy en día es algo más vistoso pues y si te quieres ir si te quieres ir más para atrás está el matemático que esta persona era el el matemático es uno de los pioneros de la lucha aérea sí así es este y por ejemplo lo que mencionabas ahorita también de la lucha extrema yo creo que es algo con lo que las nuevas generaciones están creciendo pues la parte de los sillazos de las lámparas las púas el estilo de lucha se vale todo sí nada más que bueno la lucha extrema sería algo más este otra cosa aparte este bueno la entendí más cuando me dije cuando pude platicar este hace años con Damián ajá este y él mismo me la dijo mira yo la lucha libre extrema la defino así no tiene nada de técnica ni de nada de lucha libre ajá simplemente la lucha extrema se hizo para demostrarle a la gente la resistencia del cuerpo de un luchador ajá para darle un poco más de credibilidad también pudiera ser ¿no? exactamente fueron hechas esto empezó en Japón dice yo lo traje de Japón dice pero o sea fueron para eso para demostrarle a la gente la resistencia que tiene el cuerpo de un luchador sí ahora por ejemplo este igual tratando de retomar la pregunta ¿qué es lo que hace una leyenda? pues porque puedes tener muchísimos años peleando o luchando pero a lo mejor no tienes el talento que se requiere para mí un caso muy particular es el de octagón porque pues yo lo miraba cuando estaba en la primaria y decía no pues es octagón pero pues lo veo ahorita y para mí no es una leyenda igual la parca triple A no pues todo por servir se acaba mijo pero mira quizá interrumpiéndote un poquito mira yo hace rato iba a decir para empezar yo no sé de personajes de básquet de básquetbol de lucha se nota se nota no pendejo es que voy a sacar a flota con ejemplo de básquetbol cuando hablan ustedes de generaciones y de leyendas yo personalmente para mí una leyenda es Michael Jordan después de ese pendejo sabrá Dios quién está pero generación por eso te bloqueo de mis pinches streams cabrón continúa continúa primero Michael Jordan cabrón la leyenda viviente ya no le pongan nada cabrones antes que él órale pero después de eso qué pasó estuvimos esperando después de Michael Jordan se estuvo esperando el siguiente Michael Jordan la siguiente leyenda qué pasó apareció Kobe Bryant que la neta apenas le puede lamer los huevos a Michael Jordan ajá pero para su generación es una leyenda y tiene habilidad que yo creo que es ahí donde se hacen las leyendas que tengan habilidad para destacar del resto eso es a lo que voy también y ahorita está Lebron James que es otra nueva generación pero más o menos creo que responde a lo que hemos hablado si por ejemplo mira en la lucha libre voy a decir algo que es a lo que yo siempre he creído un poquito hoy en día ya no hay y esto es en los deportes en general hoy en día ya no hay leyendas hay estrellas más no leyendas así es así es tienes razón y luego por ejemplo esto que yo menciono de las generaciones viene también lo toco porque precisamente cuando viene un junior que viene de una leyenda por así decirlo nosotros tenemos la expectativa de que trae la escuela del papá que le pasó por genética de que ah no pues es por ejemplo en el caso ahora otro caso el junior de L.A. Park pues sabemos que es que viene de un cabronazo y esperamos lo mismo del hijo pues pero que te imaginas que el L.A. Park agarraba putazos y huracarranas al hijo y por eso aprendió todo ya cuando era no 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 necesariamente pues sino que esperamos que traiga la misma escuela y que llene los zapatos y es ahí donde donde nos planteamos si las nuevas generaciones realmente luchan o no luchan pues porque tenemos una expectativa muy grande por eso pocas veces hay hijos deportistas famosos pues fíjate mira para traerte un ejemplo está este Blue Demon Junior ah también Blue Demon Junior el estilo de Blue Demon Junior es completamente diferente al de Blue Demon señor así es completamente diferente pero aún conserva las bases si nomás uno mismo cabrón yo me acuerdo que cuando yo era niño todo el mundo me preguntaba y que onda te vas a encargar de la tienda de tu papá pura verga de serio pura verga no yo sé pero que la gente que la gente espera de ti lo que hizo tu papá pero mejor y pues o puedes agarrar un camino diferente o a lo mejor si hacerlo pero no vas a ser la misma estrella que por ejemplo otro caso así también de transición generacional pues ahora que Fuerza Guerrera está cumpliendo 40 años de trayectoria 40 es lo que te digo pues no lo invitan a la lucha y a lo mejor la generación que creció viendo al Junior de Fuerza Guerrera o al Juventud Guerrera más bien piensan que el vato pues tiene algo para convertirse en leyenda pues es lo que les digo pues es cuestión de generaciones más bien más bien en ese caso sería cuestión de gustos cabrón porque la verdad a mí me tocó ver luchar al padre ver luchar al padre con el hijo ver luchar al padre contra el hijo y en ningún pinche momento se arrimó se arrimó se le acercó un poquito a lo que a lo que es el papá ahora bien ahora bien te voy a decir una cosa los juniors por lo general para poder llegar a destacar como el papá tuvieron que haber tenido los mismos maestros cosas que está bien cabrón que eso pueda llegar a suceder eso es lo que yo veo que es la gran diferencia entre una generación y otra estoy de acuerdo contigo este mini hasta que alguien está de acuerdo conmigo porque fíjate si te fijas bien como mencioné antes a Blue Demon Junior él también fue entrenado por Rolando Vera que fue quien entrenó a Blue Demon Señor igual también fue entrenado por su propio padre exactamente y como decimos el estilo de lucha de Blue Demon Junior es completamente diferente al papá sin embargo aún conserva las bases de lo que de lo que es la lucha libre de antaño pero él creó su propio estilo con las herramientas que se le dieron ¿y ahora qué opinas no sé si te ha tocado ver al Junior del 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 hijo del santo no me ha tocado verlo pues a mí a mí me ha tocado oír los comentarios de compañeros por ejemplo el siniestro Durango que dice que es muy buen luchador y la verdad pues no no le veo yo lo veo mejor que el papá honestamente no mames ¿a poco sí? sí güey hijo de la chingada qué mal andas al menos este muchacho lucha ¿a poco el santo Junior es mejor que el hijo del santo es que el mini está disco no le irán a ser un luchador tieso esos que venden por kilos sí de hecho tieso tiene el culo al pinche mini y es más alto y es más alto que el papá y eso que chingados tienen que ver es más alto que todos ustedes cabrones cuántas cosas dicen David pero fíjate bien como yo veo la situación cuando está diciendo que el greño la vea a ver échale a ver desgraciadamente muchos luchadores a los que se refiere el greño es de leyendas me imagino que es un cané con mil máscaras un rayo jalisco esa bola de cabrones que están luchando en activo ahorita a esos te refieres sí bueno esos amigos en su momento hicieron grandes cosas la verdad este después de ellos se vino pues es que son pedos generacionales bien raros porque no todos los juniors en los mismos tiempos por ejemplo como dicen Rodelmon Junior ese si es luchador de antaño porque lo lo hicieron antaño porque lo lo hicieron cabrones que manejaron la lucha libre recia si exactamente este ay wey pero también la gente ahorita que no es aficionada a la lucha libre sino que lo hace nomás por irse a divertir va a haber nada más a los nombres me entiendes no a los que realmente luchan por ejemplo no pues que ha venido el pinche que te gusta el mil máscaras a lo mejor a que se pone hasta el culo pero era el señor si me entiendes pero las las personas que realmente saben de lucha libre y ven lucha libre también irían a ver a otros personajes mira te lo voy a poner fácil te lo voy a poner fácil por ejemplo los traumas wey los hijos de negro navarro esos amigos se cosen en otra pinche en otra pinche en otra pinche olla wey porque los hizo el negro navarro el negro navarro es otro rollo tiene otros otros maestros ahora estaba viendo una entrevista con el volador y el otro valiente wey le preguntaron al volador oye si algún día te gustaría ser maestro de lucha libre mi madre dijo porque ahora las nuevas generaciones las tienes que tratar con pinzitas porque si no se te enojan o te quieren demandar dice entonces de ahí están saliendo muchos pinches luchadores muy pendejos pero entre la bola de cabrones pero con licencia si y sin licencia y este no dice nada este cabrón pero cuando dice algo si dentro de las nuevas generaciones salen buenos como salen malos wey aquí el problema es aquí el problema es que mucha gente que no es aficionado a lucha libre sino que le gusta la licha la licha la lucha la lucha libre por por como podemos decir de paso si 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 de paso si de paso de diversión ah no pues van a venir estos por entretenimiento así es de hecho te confieso que hay muchos juniors de nombre para no decir este nombres de luchadores que el simple hecho de ya verlos en el cartel aunque luchen para puritita verga la gente va y los ve wey porque les gusta ver las máscaras y la chingada oye aquí una vez me acuerdo en un podcast espectrito como se llamaba que vendía playera y la chingada el hijo del espectro ese que pedo pues ahí anda todavía pelea bien ese si no se vio más trucha el que el papá porque el a lo mejor no lucha bien pero está ganando yo vi ahí uno video en el facebook porque vende pollos que modelan y la ve mira wey tocando el tema aquí que comenta el exodia sobre los la gente de paso y los luchadores pues no pues no de paso que no son que no son buenos pues que no son buenos o que nosotros no consideramos buenos también depende del tiempo de exposición que tengan para que la masa de público que está de paso los considere buenos porque pues triple A es una pinche fábrica de luchadores y rivalidades malas pues que sucede y y también a cualquier luchador bueno que llega lo destrozan a huevo y que por ejemplo que pasa ahí wey catapultaron al payaso y el pinche payaso para mí es un bulto wey sí 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 y para mucha gente pues un cabronazo que se va a convertir en una leyenda ahí está el pedo que yo les menciono sobre las generaciones y lo que hace a un luchador una leyenda y mire bueno imagínate como estábamos poniendo por ejemplo antes al villano al hijo de el villano tercero que ahí anda que sabemos que tiene las bases pero pero pues no no las pone en práctica yo pienso que por estar donde está así es te puedo te puedo poner un ejemplo con con la hija de sangre chicana la hiedra esta muchacha cuando llegó a triple A traía lucha libre a ras de lona y las primeras luchas que tuvo o sea y hacía lucha a ras de lona formidable y ahorita pues la tienen la tienen ahí nomás como la nalguita sí a huevo y por ejemplo y eso vende algo que pasa que que comenta aquí el greñas de que llegan estrellas y los destrozan o los banquean pues eso también se da en el otro lado por ejemplo en WWE ha jalado mucha gente del circuito independiente que vende un putero y que lucha bien y llegan y llegan por decirlo a las grandes ligas de la lucha libre y valen pa puritita verga y no porque luchen mal sino porque la misma empresa los limita pues a hacer una chamba espectacular para ponerte un mejor ejemplo que es lo que han hecho con Pimpinela siendo que Pimpinela Escarlata fue un luchador es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra pues sí pionero de los exóticos no sólo eso pero o sea yo recuerdo luchas cada lucha en la que había anteriormente cuando te estoy hablando de antaño o sea cuando lucha en la que estaba Pimpinela te aseguro que iba a ser iba a ser y se iban a dar de madrazos chingón sí sí lucha en la que estaba lucha en la que estaban los exóticos y se iba a convertir en lucha extrema sí pues mire yo no sé ustedes pero yo personalmente tengo una inquietud o más bien no es inquietud es una observación échale por ustedes hablan de legendarios del papá del fulano de sutano de perengano y tú hablas de basquetbolistas aparte no ahora voy a hablar de música cabrón cabrón no o sea mi 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 observación es por qué nos aferramos o por qué se aferra la gente a lo que nos gustaba a lo que fue a la puta tradición las cosas no pueden ser tradiciones porque entonces no progresan no cambian no avanzan se retaca entonces el mercado de luchadores no por ti pero se retaca el mercado de luchadores mediocres no es que hice así se retaca el mercado de luchadores mediocres o con toda toda la basura como dice acá Alex Odia pero a final de cuentas esos wees ya fueron y nadie va a volver a ser igual y quizá ni mejor que cuál es mi punto cuando vergas viene lo nuevo yo te yo te voy a decir o a dar una respuesta cuando viene la nueva banda chingona de heavy metal cuando viene el nuevo luchador cuando viene porque todavía es la misma remezcla de lo mismo ya que sacaste el tema de música es casi lo mismo por eso siempre he dicho que la lucha libre y el heavy metal son similares porque cada quien existe en su propio mundo a huevo pero mira pero mira te voy a decir porque mira porque hoy en día hoy en día las bandas nuevas de metal que hay o que están saliendo no le transmiten nada al público porque no entiendes o sea o sea tienes por ejemplo hay te puedo poner el caso de los Rolling Stones que así de viejos como están pero te llenan a morir y dime te puedo decir con toda sinceridad que verlos en vivo o sea es es formidable pero nunca estuvimos esperando el tipo de show que te ponen en cambio si vas a ver a una voy a ver a una banda nueva o sea no me llenan no es porque a lo mejor sea nueva ni nada de eso sino porque no siento que no hay un compromiso real con lo que están haciendo pero eso habla a ver Greñez perdón pero eso no te puede o sea y tú tienes que entender que en el heavy metal o sea para tocar rock o heavy metal tienes que tú llegarle al público si no le llegas no vas a ir a ningún lado Greñez el público no te va a seguir Greñez espérame entonces si la banda o el luchador o la persona que estás viendo no llena tus expectativas por tus necesidades emocionales psicológicas que las que sean es culpa del luchador o del artista o tu vida que exiges demasiado pues porque el güey se está partiendo su madre en el ring se está partiendo su madre del escenario para ti no te llena es que la emoción no es buena ni mala es que más o menos creo que vale yo creo que lo que tú dices como artista si no sientes si no tienes si no estás comprometido con lo que tú haces no le vas a llegar a no le vas a llegar a tocar las fibras a nadie pero entonces ¿qué se necesita para llegarle a alguien? ¿inventar lucha extrema? pues ser ser tú verdaderamente uno mismo es que ¿cómo pasamos de lucha libre a que existiera la lucha libre extrema? porque un día un güey dijo esta madre a mí me da hueva estos güeyes no se están partiendo la madre le voy a reventar un tubo de pinche florescente en el culo y de ahí nació precisamente por eso porque ya no hay compromiso ya no se toma con seriedad se toma como decimos estábamos diciendo antes como entretenimiento pero pero ¿qué hizo? ¿qué hizo la necesidad de que existiera eso? la necesidad de innovar así es pero ¿qué hizo? ¿qué hizo esa necesidad? que ya te aburrió necesitaste más porque las nuevas generaciones quieren ver algo nuevo pues la necesidad de innovar y lo que y lo que hace la pregunta pues que si la lucha libre evoluciona o no no pues no yo yo pienso que si evoluciona pero no significa que sea una buena evolución pues evolucionará comercial y mercadotecnológicamente por los medios exactamente a fin de cuentas es una evolución pues pero no es una evolución en la lucha es de cómo se transmite la lucha la evolución eso es lo que decía el Greñas la rueda ya está ya existió vas a ver el modo de si ahora le pones pendejuelas y lucecitas para que errosca mejor pero no la estás cambiando es lo mismo pues vamos a lo mismo tenemos tenemos que ver el modo de como luchador de agradar al público a como se pueda no no es hacerla ver mejor retomando el ejemplo este de la rueda la vas a adaptar para diferentes terrenos eso es lo que pasa con la lucha libre te vas a adaptar para los diferentes públicos mayores jóvenes público que le gusta la lucha clásica tradicional público que le gusta la lucha extrema ok y de ahí como nos pasamos a lo otro bueno yo me pongo a ver las luchas con las que yo crecí era una lucha que estaban los dos güeyes y empezaban a ras de lona de repente metían ahí lucha aérea y de repente ya cuando acuerdas ya estaban ya era lucha extrema o sea abarcaban todo todo el espectro de lo que era la lucha libre o el espectro de la lucha libre o sea había de todo sin necesidad de mucho ¿me entiendes? yo puedo llegar a una conclusión aunque todavía no se acabe el tema y es algo muy trillado y es que como nosotros ya estamos grandecitos conclusión conclusión como ya estamos grandecitos y esto aplica yo creo que en todo y si difieren de mí me lo dicen en los programas de televisión en la música en la lucha en cualquier tipo de gusto uno siempre usa una frase muy trillada que dice no pues en mis tiempos estaba mejor eso es lo que yo más o menos te digo queremos que las cosas sean como nosotros estuvimos acostumbrados y no le damos chance a lo nuevo y eso es a lo que voy ahorita a lo que tú mencionabas que hace que lo viejo llene más yo creo que el pedo nostálgico perdón juega algo muy importante pero ahí entonces los jodidos somos nosotros porque que no nos adaptamos es por un lado eso que no nos adaptamos y que no estamos abiertos a lo nuevo si que no le das una oportunidad porque en cuanto llega algo nuevo esta verga es una basura suena igual es lo mismo porque tienes una expectativa de algo que fue años atrás que te sorprendió y que crees que es genial tengo una pregunta yo aquí miren a mí en mis tiempos que veía la lucha libre hoy en día no la veo realmente pero espérese cuando la veía yo me chingaste aquí pues córranlo recuerdo que había varios tipos de lucha uno era el enrejado la lucha normal otro el enrejado hasta arriba la verga y se tenían que salir y el que quedaba allá lo último valía verga pues todavía si es eso no es que era muy lejano una era que se amarraban con cadenas todavía todavía y otra era una escalera que tenían que treparse a la escalera y agarrar el cinturón todavía quiero saber yo que otro tipo de ese estilo hay es que después de todo después de todos los ejemplos que diste fue que nació un día un cabrón que dijo pues que otra cosa hay que hacer lucha extrema vamos a empezar a ensartarnos pendejadas y explotar cosas en el culo eso no es eso no es una evolución yo creo personalmente la lucha extrema no creo que sea una evolución es un es un morbo simplemente es un morbo bueno pues vamos a dar la conclusión para ya cerrar esta mano no la chingada yo quiero seguir alegando pero en ese morbo también hay leyendas a ver quién va a ver qué te parece si empezamos a cerrar cada uno de nosotros lo que piensa al respecto ándale pues a ver tú renegrido pues yo pienso que la lucha libre se ha convertido en una diferente en una combinación de artes mixtas también que mete de todos los estilos ahora y le quieren a ver a loco a todo y la gente pues muy morbosa si se dan cuenta cuando está el programa de Yacas en MTV a todo mundo le gustaba estar viendo a la raza metiéndose putazo en los huevos y golpeándose tirándose y ese mismo morbo se utiliza también en la lucha extrema pues de estar viendo ese tipo de amigos con sangre que se como dice el pepón se revientan lámparas se meten cohetes en el culo y un chingo de cosas morbosas la gente le gusta y paga por verlo y te aseguro que si hacemos una lucha de ese tipo se va a llenar a diferencia de una función los mochis no está preparado para ese tipo de eventos aquí a la gente le gustan los putazos y la borrachita muy bien renegrido estuvieron buenas las píldoras ahora a ver tú mini a ver que chingado concluye la lucha libre se está evolucionando si se está estancando también porque porque ahí voy les voy a decir porque existen distintos distintos estilos de lucha libre se está estancando porque casi siempre son los mismos luchadores los que están en las en las carteleras si ese es mi punto de vista porque yo es lo que he visto este que por ejemplo en la IWRG el mismo luchador pierde la máscara gana una cabillera gana otra máscara y lo pelan también entonces siempre es el mismo círculo pues de cuatro o cinco cabrones que están están haciendo sus respuestas ¿qué opinas todavía? cierra esto porque ya el mini ya dijo una pendejada entendí nada pues no me duermes estoy dormido hijo de tu chingada madre te están te están ¿cómo se llaman? bautizando los micrófonos cabrón es el de él échale ¡ah! es el de él con razón está tan negro a ver a ver güey es que es que le estoy dando vuelta aquí a todo lo que dijo el mini yo digo yo me paso no aguanta de que cuatro o cinco cabrones ¿cómo dijiste güey? que siempre hacen lo mismo ¿qué? no te estoy preguntando en serio cabrón perdí la pista de tu comentario también güey a mí me pasa muy seguido a lo que iba es que siempre son las mismas personas ¿qué personas? porque siempre son los mismos luchadores el mismo grupito de gente siempre son los mismos luchadores yo yo güey yo pienso que es precisamente porque las nuevas generaciones no están preparadas ni para debutar o para si ya debutaron para una lucha estelar de apuestas entonces si tú como promotor o como empresa organizador llámese como quieras sabes que las nuevas generaciones todavía no están listas pues vas a usar tu cartel estelar siempre y eso pasa en todos lados consejo mundial triple A en la lucha libre americana bueno cuando se llamaba TNA WWE en el circuito completamente independiente pues es variado porque ahí realmente tienes un catálogo más amplio de luchadores pues con o sin experiencia te invito a que veas la IWRG si la veo güey no pero no no es que si la veo güey pero si te fijas son el último que la veas con uno de los de los oficiales ¿cuánto tiempo tenía como luchador? no sé en la empresa no no sé tenía 19 años y tenía un año un año de experiencia a ver a ver a ver Dragon Riders ya te entendí entonces ah pues mira está la el castillo del terror el cabrón que había entrado más dedo de la rodilla mira eso que acabó mira aguanta pero la máscara y ya había perdido la cabellera una lucha anterior o sea eso que eso que acabas de decir güey refuerza un poco más mi comentario güey si no tienes cartel vas a hacer una función con los luchadores que tengas a la mano que hay eso es a lo que me refería con que que si evoluciona pero también se estanca porque no salgan no salen del mismo circulito camina para adelante mientras echa para atrás entonces algo así no esos caminos de lado a ver ahora nuestro compañero pepón pues yo espérate iba un pedo no ni madre ya estuvo bueno eh si está empezando a oler chistoso la neta que si güey de repente llegan oleaditos no soy yo no me va a ser el que le llegan pues bueno en disca conclusión hay cosas en las que estoy de acuerdo hay cosas con las que pues no digo que estoy en desacuerdo pero pienso que no es por ahí siento yo que no ha evolucionado la lucha no ha evolucionado mercadológicamente hablando ya hay más medios de difusión más medios de transmisión los luchadores pueden ser ciertamente independientes en manejar su propia imagen ya no dependen de un agente por así decir tanto quizá para que lo promocionen eh si están evolucionando los luchadores de nuevas generaciones no creo porque igual que muchos de los que están aquí ah es que yo creí yo crecí viendo al octagón yo crecí viendo este güey entonces traen esas traen esas bases pero no se individualizan del resto por ejemplo yo voy a decir un luchador que de los poquitos que conozco de acá de Sinaloa que desde que lo vi dije ese cabrón es especial mister iguana ah si desde que vi ese güey la primera vez luchar dije ese cabrón se hizo su personaje no no sé si se lo hizo lo sigue y no nomás es el super cochón y se sube sin camisa no cabrón es mister iguana y acá se mete arrastrándose y hace pedos con la lengua y para su pinche suerte se le ocurrió hacerse su tatuaje de sepultura que para colmo le queda de huevos con el pinche personaje ese güey no considero que sea una evolución pero si se independizó del resto y eso le va a permitir ir creciendo los demás aquí se van a quedar haciendo luchas de 50 pesos por sesión y de ahí no van a pasar que quiere decir que no evolucionan no que la gente se ha puesto muy pinche exigente y no cualquier cosa les llena a mí por ejemplo me da mucho me da mucho tristeza cuando recién empecé a juntarme con estos locos que por ahí una vez escuché a uno de los integrantes decir pura pinche basura esto es lo que hay cabrón y a qué venimos entonces si es pura basura a ver la basura y a reírte de la basura si o no mini eso es cuestión de actitud tienes la actitud de ir a entretenerte salirte de tu pinche casa salirte del agujero entonces si vas a la lucha como esté pero en sí la cosa sigue igual que hace 30 o 50 años yo creo en la lucha libre personajes nuevos hijos de clones de réplicas de pero no ha habido un nuevo santo o un nuevo blue demon no ha habido y voy a decir nomás esos dos porque esos dos son los más vergas antiguos que conozco y muy difícilmente lo va a ver y a eso voy no creo que pueda evolucionar no pero el hecho de que no hay un sustituto para esas leyendas no significa que no haya evolución no quiero sustituirlo quiero un nuevo cabrón bueno es la misma el hecho de que alguien no alcance el nivel de esas leyendas no significa que la lucha libre no evolucione el ser humano ha evolucionado y hay gente que sigue votando por el PRI papá a huevos que son abuelos pendejos los que hacen eso y la evolución ahí está ya te fuiste otra pinche dimensión pero tiene que ver por eso este güey se va para la izquierda y tú no tú te vas para atrás ah tú eres del PRI no y a mí me vale madre no le trabajó gratis no le trabajaste gratis yo no voto cabrón chipeo está peor este que no vota a ver tú greña que opinas la democracia es una bonita ilusión que nos ven no yo no soy del PRI pero la única diferencia entre democracia y dictadura es que nosotros elegimos a quien nos va a coger la única diferencia a quien nos va a dictar y el greña es que tiene para concluir concluye mijito mira yo en conclusión es una conglomeración de todo yo pienso que mira la lucha libre está evolucionando tal vez pero para peor este y pienso que es por la falta de seriedad que existe hoy en día en este deporte que eso ha conllevado a que haya se convierta más en entretenimiento que se vea más como entretenimiento que como deporte y eso ha llevado a que haya más este aficionados que van por solo el hecho de entretenerse o por solo el hecho de morbo que por en realidad disfrutar lo que es la verdadera lucha libre entonces el culpable principal es el dinero si exactamente mira fíjate todavía reforzando lo que dice aquí el greñes en su conclusión ahorita antes de salir del trabajo y venir para acá estaba viendo un video de unos luchadores no sé si eran japoneses no me acuerdo pero tienen a un cabrón en el suelo y le bajan le ponen en el culo le bajan la truza de lucha libre la malla trae tanga y le ensartan un pinche cohete en el culo y se lo prende se lo prenden y le da unos pinches disparos ahí mecos porque no es de los que truenan y el vato pues hace un panchón acá y se regresa el vato lo pone en la espalda plana un dos tres y se acabó lo venció con el cohete lo venció con el cohete se está convirtiendo en yaca en la lucha así es bueno ahora yo puedo decir mi conclusión ya que nadie me dio la palabra adelante yo se la cedo estimado pinche moderador que duele madre pues el moderador es el greña por eso pinche moderador no nos dijo señor exodia que opina usted mira yo lo voy a decir pocas palabras bueno ni si sean pocas o muchas el único yo voy a decir que la pinche lucha libre se prostituyó era voy por el dinero como dije yo así es se prostituyó por el dinero así es y últimamente se han dedicado a crear y fomentar luchadores a lo mejor no de muy buena calidad pero que vendan la imagen sí pero yo pienso que también que la lucha libre evoluciona pero pues como dice el greña es lo mejor para mal pero también tiene sus partes buenas entonces ya en conclusión ya depende de nosotros qué es lo que consumimos y qué es lo que no consumimos porque si la mierda nos encanta pues las empresas van a seguir este haciendo y repartiendo mierda sí entonces este o como dice el greña si lo manejamos como entretenimiento pues todo está al chingazo ahora como dicen ustedes que Blue Demon y el Santo eran unos chingonotes en aquella en aquel entonces la lucha libre pues ya vamos a tener un problema yo por ejemplo para mí el Santo y Blue Demon los viejos este hay morros ahorita en la actualidad que luchan mejor que ellos dos juntos ah discúlpenme pero yo pienso que así es lo que pasa es que en aquel entonces no había tanto medio de difusión y ellos con dos tres películas agarraron un chingo de caldo pero ya eso vendría siendo otra otro tema para alegar no vendría siendo como el ejemplo de los Beatles pues en la música así es también tiene que ver mucho las generaciones porque aquí también quisieron hacer lo mismo con el Octagon y Máscara Sagrada que hicieron dos tres películas pero en lugar de hacerte hicieron películas de risa sí y en lugar de ser o sea fíjate lo que está diciendo del René de risa pero a poco el pinche y Santo y el Blue Demon y el Mil Máscara cuando luchaban con Mones a poco estaban muy pero bueno es otro rollo entonces aquí lo dejamos mi Greñas ¿cómo ves? no, eso está bien está bien órale pues entonces ¿quién despide el programa? no porque nos mandan unos dolaritos para acá porque andamos bien jodidos y vamos ahí con el Greñas a ver quién sea el programa Greñas nos amontonen cabrones despídelo Greñas despídelo bueno a todos nuestros cinco escuchadores este muchas gracias por estar aquí por escucharnos cada que podemos este hacer ya sea videos o podcast y sigan corriendo a la voz este para tener más seguidores seguidores que al fin de cuentas pues para eso bueno primeramente lo hace uno por uno mismo pero aparte esperamos ser del agrado de todos y si no pues que chinguen a su madre y no nos escuchen este de todos modos muchas gracias y me despido de ustedes y a ver este Xodia cuando te vemos por acá o al mini ahí te lo traje en un aguacate o algo no en una ciruela cabe el hijo de su chingada madre me voy en un clamberry cabrón cállate huevón orale pues entonces en la próxima nos vemos adiós raza dale cabrones pa la verga ah pues